Mucho más difícil, pero esperemos que pronto, no sabemos si en esta semana o quizás la próxima semana ya se pueda tener el cuerpo, como decíamos, de Romina acá en San Juan. Sí, lo más rápido posible, porque hay que entender que la familia también está pasando desde que se enteraron del fallecimiento hasta que seguramente va a venir el cuerpo, va a llegar el cuerpo acá a la provincia de San Juan, debe ser un proceso realmente tremendo para la familia. Y las vivencias que están pasando deben ser tremendas. Así que, obviamente, las condolencias para la familia Aguirre por todo esto que ha pasado y que sepan que todos estamos colaborando de una u otra manera para que Romina esté en la provincia pronto. Bien. Raúl, cuénteme por qué es importante el día de hoy. ¿Qué se conmemora? Hoy se conmemora los 42 años de la obtención del primer campeonato del mundo de hockey sobre patines por parte de Argentina. Bien. Fue un 11 de noviembre de 1978 en el Estadio Aldo Cantón. En la provincia de San Juan. ¿Cuántos años tenías vos? Yo no nacía. ¿Todavía no nacías? No, no nacía ni siquiera en proyectos. Sos un pequeño. Sí. ¿Alguna vez lo dudaste? ¿Ah? ¿Alguna vez lo dudaste? No, aparenta, un hombre maduro, pero de inteligencia, digo. Ah, sí, eso sí. Ah, sí. Eso sí era lo que era. Bueno, no, fue una... Yo recuerdo... ¿Yo cuántos años tenías? Yo recuerdo, tenía 6, 7 años. A ver, 78, 10 años. ¿De la secundaria? No, no, 10 años tenía. Ah, bien. Soy del 68, tenía 10 años. Sí, 10 años. Perfecto. Fue realmente espectacular. No se me van a ir nunca de la retina lo que se vivió, ahí tenemos imágenes del partido, lo que fue ese partido en el Estadio Aldo Cantón y la cantidad de gente es impresionante. Yo he vuelto a vivir, he vuelto a ver la misma cantidad de gente solamente para los campeonatos mundiales de hockey, que se jugaron en San Juan. Que el estadio ha estado agarrotado, obviamente, pero por eso hablan de la mística del Estadio Cantón y todo el mundo del hockey sobre patines quiere venir a conocer en todo el mundo lo que es el templo del hockey mundial como es el Estadio de los Cantón y porque ahí se han jugado realmente gestas, gestas de hockey sobre patines. Ya te voy a repasar en un ratito. Todos los campeones del mundo, mientras seguimos viendo las imágenes, donde obviamente tenía como figura principal. Bueno, todos eran figuras, ¿no? Todos. Pero fundamentalmente Daniel Martinazo, la gran figura, que fue destacado como el jugador del mundial y después pasó por el gráfico, fue uno de los jugadores, de los deportistas del año, en el año 1978. Dejame que recuerde. Con este mundial puso el hockey en vista de todo, que quizás era un deporte muy relegado, que se jugaba mucho en San Juan, pero ese mundial le marcó un antes y un después. Sí, sí, totalmente. Marcó un antes y un después. Ya venía trabajando muy bien la selección argentina y el hockey argentino. Vos sabés que San Juan siempre fue la meca del hockey con jugadores fantásticos junto con la provincia de Mendoza y a partir de ese momento es como que todo el mundo, en el mundo del hockey, depositó sus ojos en San Juan y en el hockey argentino. Y a partir de ese momento empezó la gran escala del hockey argentino hasta transformarse en potencia. Mario Rodolfo Agüero, Mario Jorge Andino, Carlos Héctor Peña, Raúl Héctor Martinazo, Mario Valentín Rubio, Ricardo Osvaldo Tribizono, Julio César Briones, Carlos Osman Coria, Ángel Benigno Maldonado y Daniel Domingo Martinazo, con la conducción técnica del gran Santos Álvarez, uno de los técnicos espectaculares que tuvo el hockey mundial, ha fallecido hace pocos años y tuve la posibilidad de hablar de este campeonato del mundo con Santos Álvarez y él lo contaba, se transformaba prácticamente cuando hablaba de la obtención del primer título mundial a cargo de la dirección técnica de Santos Álvarez. Bueno, toda esa selección eran figuras del hockey, porque uno tiene que hablar de Ricardo Tribizono, de Carlos Coria, de Mario Agüero, de Daniel Mardinazo, todas figuras. Y que después se convirtió en la selección argentina del deporte que más títulos mundiales le ha dado a Argentina, no solamente a San Juan, a Argentina. Y eso es un detalle no menor que vale la pena. No solamente acá, sino a nivel nacional que se olvida. Vamos a hablar con una de las figuras del hockey de 1978, del hockey argentino, campeón del mundo, Ricardo Tribizono. Ricardo, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, el gusto es mío de escucharlos. Muchísimas gracias por haberse comunicado. Bueno, José González, Raúl Farrán. Bueno, a ver, pensar que hace 42 años vos estabas ya a esta altura seguramente dando la vuelta olímpica. Sí, claro que sí. La verdad que es un acuerdo maravilloso. Ese año, ese momento que vivimos todos, se centraba la cancha, el respaldo del público. Fue un conjunto de cosas que hicieron que el logro se haya obtenido realmente, ¿no? Espectacular el recibimiento. Y ni que hablar del grupo, el grupo que formó Santos fue algo maravilloso. Claro. ¿Qué es lo que más recordás, Ricardo, desde el primer día en el cual se comenzó el Mundial hasta el último con los festejos? ¿Qué es lo que más te queda en la memoria? Bueno, fueron varias cosas. Primero fue la lista definitiva de los 10 que quedábamos en la selección argentina. Después era todo nuevo, ¿no? Vivir la concentración, vivir la llegada de, digamos, de la concentración al estadio, el recorrido de gente saludándonos. Y ni que hablar, que eso sí me impactó del último partido. La gente se acercaba a los micros, pedía que pare para darnos medallitas, estampitas, para que nos dejan suerte. Y realmente una cantidad de gente imposible. Y después en el estadio, sin palabras, porque jugar en el viejo estadio, digo yo, con la pista vieja, con los túneles, que ahora no están más. Y salir de ahí y encontrarse con semejante multitud y gritando, dale campeón. Es lo que gritaba, dale campeón. O sea, ya habíamos ganado el campeonato. Fue una cosa maravillosa. Tal vez no habíamos jugado el partido. Fue algo que eso es inmoral en mi mente. ¿Vos creés que eso fue un antes y un después en el hockey argentino? ¿A partir de ahí comenzamos el levantamiento definitivo? Sí, yo creo que fue el despegue del hockey a nivel nacional, obviamente, y mundial, porque empezamos a irnos jugadores afuera, al exterior, ya algunos sabían. Y fue creciendo la cantidad de jugadores a distintos países. Y el día de hoy que hay jugadores argentinos destacados en todo el mundo. Sí, Ricardo, te preguntaba, si bien los que formaron parte de este mundial eran figuras, se terminaron de consagrar ahí, ¿cómo era el vestuario? ¿Cómo era vivir cada partido, qué entrenamiento con estas figuras? A ver, ¿lo tenemos a Ricardo? Se ha congelado la imagen. Se ha congelado, se cortó. Se cortó. El tema de la conectividad. Bueno, la conectividad no es para nada buena, pero bueno, vamos a tratar de continuar la charla con Ricardo Trevisión, una de las figuras argentinas de ese campeonato del mundo. Ricardo, ¿qué jugador que era Trevisión? ¿Qué jugador? Pero es que hay que destacar todos, porque uno habla de Ricardo Trevisión, habla de Carlos Coria, habla de Daniel Martinazo. Ricardo, ¿estamos? Yo le decía a José, a José González, que no había nacido en ese momento para el campeonato del mundo, que eran, ¿cuál de todos más figura en ese mundial? No sé si está Ricardo. ¿Está Ricardo? Sí, no tenemos la señal. Ya lo vamos a recuperar seguramente. Claro, sí, 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 exactamente. Pero bueno, decíamos, todos figuras allí, todas figuras. Ricardo, ¿ahí nos escuchás? Ahora sí, Ricardo. Sí, lo escucho. Ahora sí, Ricardo, te preguntaba justo cuando se cortó, ¿cómo era vivir un vestuario con todas estas figuras que si bien se terminaron de consagrar con ese mundial, ya eran jugadores muy importantes? Sí, no, el vestuario era una cosa muy linda, mucha seriedad del vestuario, cada uno concentrado, del minuto cero, empezar a poner la camiseta, los patines, el precalentamiento, todo, todo muy serio. Y después la explosión, sí, después de cada partido, los abrazos por los puntos obtenidos. Y después en la escena lo mismo, festejábamos el logro del día. Pero íbamos paso a paso, como decíamos, a Samerlo. Vos sabés que hoy escuché a varios jugadores acá en las distintas radios y medios de comunicación de San Juan, y lo que todos recalcaban es el momento del ingreso del día de la final, el momento del ingreso, la cantidad de papelitos que había en la tribuna cabecera norte. Yo me acuerdo de ese momento. Eso impactó, ¿no es cierto? Sí, no, no se veía la gente. La gente. No se veía la gente. O sea, la cabecera norte fue la principal, porque ahí estaba la barra, creo que era de Concepción. Claro. Pero todo el estadio era una cosa... Aturdían. Me imagino a los españoles, que nunca habían una cosa semejante. Claro. Ante ese marco, creo que les debe haber impactado también, porque así como nosotros nos daba fuerza, ellos creo que lo dividían. Y bueno, mirá... Realmente fue algo maravilloso. Mirá, yo repasé ahora, en algún momento repasé la final de ese Campeonato del Mundo y la verdad que todo fue de Argentina. Recordando ese partido, España no hizo absolutamente nada. O sea, fue realmente un avasallamiento de la selección nacional. Sí, fue un partido perfecto. Realmente se empezó con la media vuelta de Carlitos en el ángulo, después en el gol de Daniel. Fue un partido muy... Entramos a ganar el partido. O sea, no tenía puntos bajo el equipo. Esa es la realidad. Desde el primero al último entrábamos con la fuerza de saber que teníamos que lograr el objetivo. No teníamos que pensar en otra cosa. Y Ricardo, bueno, obviamente un jugador cuando ingresa a jugar un campeonato mundial, lo que sueña es ganarlo. Y más si es en su provincia y si es en su país. Pero ustedes cuando comenzó el mundial, más allá de que, no sé si se imaginaban, el recibimiento o la participación de la gente, ¿se creían que eran capaces de salir campeones? No, en ningún momento uno piensa en perderlo, obviamente, y más cuando de local. Pero teníamos hambre de gloria todos los poderes que no habíamos ganado a nivel nacional nada todavía. Eso creo que fue un incentivo. Pero realmente el equipo que formó Santos, y lo voy a recalcar esto, porque más allá de la localía, que era en San Juan, y sabemos que por algo le dice la Catedral de Hockey, a ver cinco jugadores que no éramos de San Juan. Estaba Mario Rubio, Escurito Briones, Pepe Maldonado, Carlitos Peñello. Éramos los cinco que no éramos de Capital. Y eso es un mérito de Santos, de no buscar la conveniencia de poner uno de San Juan o de Capital, sino buscar las piezas que se acoplen a un equipo. Y Argentina fue en ese Mundial una sensación por eso. Y creo que, dicho por muchos medios, que fue la mejor selección de todos los tiempos a nivel nacional. Bueno, la calidad de Santos no la vamos. Yo recién le comentaba a José que fue un exquisito del hockey. Tuve muchas posibilidades de hablar con él. Me acuerdo, acordate vos, en el Mundial 89, acá nos arruina la fiesta él, viniendo este cómico de la selección chilena. Ese disparo de Rodríguez en la mitad de la cancha, o sea, vos lo debés tener en la memoria como yo seguramente. Ricardo, ¿cómo es tu presente ahora? ¿Relacionado al hockey? ¿Qué es de tu vida? No, no, yo en el hockey dejó a mi hijo de jugar y realmente no fui a verlo. Fui a explorar y compartidos. Ajá. Me jugo con los veteranos. Me jugo con veteranos y todos los años me voy a jugar a Europa la Epic Cup, que es más 50. Sí. Yo tengo 67, así que tengo estos pasados. Pero bueno, todavía le doy a regalos para ti un poquito. Bueno. Y voy todos los años con un equipo de capital, se va haciendo en diferentes localidades, se hizo en Girona, se hizo en Barcelona, se hizo en Barcelona, se hizo en Barcelona, se va a hacer este año. Así que va rotando las sedes. Y bueno, estamos todo el año preparándonos para esos cuatro partidos. Pero uno que es tan fanático, se suena todo el año. O sea que estás con el hockey permanente. ¿Venís seguido a San Juan? ¿Tenés la posibilidad de venir a San Juan? Hace mucho que no voy. Y eso se lo dije, hace un año y medio que yo voy, dos años, que estuve en la casa de Daniel. Sí. Yo tengo dos amigos muy grandes de San Juan, del seleccionado. El primero es Mario Rubio, que es un hermano para mí. Realmente hicimos una amistad familiar, digamos, a nivel familia. Daniel lo mismo, hemos ido a vereñar puntos. O sea, son afinidades que uno va teniendo. Con el gordo abuelo también me hablo, seguido en Facebook. Nos vemos, nos vimos, jugó en un campeonato en Vendimia hace dos años. Sí. Abuelo, Mario y yo. El campeonato jugó para San Martín de Mendoza. Me contaron por radio que hoy te cruzaste con Coria, en una radio, ¿puede ser? Sí, sí. Me llamó Radio Colón. Sí. Y hablé con Carrito Coria, también tengo un granísimo recuerdo de él. Hemos vivido en Italia, prácticamente juntos, en Juan Forti y yo en Castiglione, pero nos veíamos tres, cuatro días a la semana, nos veíamos para charlar. Y lo mismo de Gordabuelo, que estaba en Forónica. Claro. Ricardo. El coque deja eso. Si bien seguís ligado, como decís al coque, jugando algún campeonato ahí en Europa, ¿te gustaría dirigir un equipo, no solamente en San Juan, un equipo de coque, o tener una presencia en alguno de los clubes? No, yo ya el coque creo que me dio todo. Nunca quise ser técnico, eso te lo digo de entrada. Nunca me gustó jugarlo, no enseñarlo. Le enseñé algo a mi hijo, pero no me veo técnico. Mi dirigente, estuve en el Comité Nacional con Mario y con Daniel, pero el coque ya me dio demasiadas satisfacciones. Y no tengo, ahora tengo que dedicar el tiempo a mis nietos, que los maravillos me dio Dios, entonces dejo varias cosas a mí. Ella dijo que ya la dirigencia a nivel federativo, ni que hablaba a la Semina Nacional, ya se cumple un ciclo, creo que es un ciclo cumplido. Hay que darle paso a la gente joven. Bueno, te agradecemos Ricardo, el diálogo con nosotros, con Canal 35.N de la TDA, de acá de la provincia de San Juan. Ha sido realmente un placer siempre hablar con vos. Te mandamos un abrazo y espero verte acá en la provincia de San Juan en cualquier momento. Bueno, yo soy un agradecido, déjame decir a través tuyo, a la gente de San Juan, que año tras año nos recuerda a los campeones, nos recuerda a los que fuimos de afuera, que nos adoptó San Juan, porque esa es la palabra, estamos adoptados por San Juan, que nos reconocen cada vez que vamos. Y eso es muy importante, es una caricia al alma que nos hace. Y eso lo quiero hacer notar. Le agradezco a ustedes por la entrevista, soy un agradecido. Y bueno, si Dios quiere, pronto nos veremos. Esperemos que pase este tema de COVID y nos visitaremos. Bueno, muchas gracias Ricardo, un fuerte abrazo para vos. Muchas gracias Ricardo, buenas noches. Hasta luego. Bueno, una de las figuras, Ricardo Trevisono, él lo dijo, con Daniel Martinazo, Carlos Coria, bueno, todas las figuras del Campeonato del Mundo.